Montes de Boca, ¿cómo te va Diego? ¿Cómo andás Guillermo? Bueno, y hoy un tema muy importante y buenas noticias para las madres. ¿Qué vamos a explicar hoy? Acá trajimos unos muñecos para explicar porque a veces las madres no nos entienden. Entonces, estos son los gérmenes que atacan a los chicos. Esto es una bacteria y esto es un virus. Generalmente, la mayoría de los ataques a chicos se producen por virus, pero las bacterias son más agresivas. ¿Qué pasa con el neumococo? Hoy vamos a hablar de una bacteria que se llama neumococo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambiamos acá. Esta bacteria generalmente ataca a los chicos. Acá pusimos un bebé, hacemos todo gráfico para que la gente lo entienda. Entonces, esta bacteria que se llama neumococo muchas veces entra en contacto con los bebés. ¿Qué es lo que vemos? Este bebé que entra en contacto con el neumococo, de inicio no le pasa nada. Pero si se coloniza, se llama, con este neumococo, en el futuro puede causar meningitis y neumonía. Entonces, es fundamental saber hoy en día que podemos prevenir la meningitis y la neumonía. ¿Cómo? Haciendo que la bacteria no esté en contacto con el chico. Mejor dicho, que cuando esté en contacto con el bebé, el bebé haya generado defensas y el neumococo que quiere entrar en el bebé no puede entrar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estos chicos? Hay que vacunarlos. Trajimos la vacunación, inclusive acá. Entonces, hoy en día las vacunas son muy seguras. ¿Qué es lo que hay que hacer a todos los bebés hoy en día? Vacunarlos contra neumococo. Esto es fundamental. ¿A quién vacuno contra neumococo? Y prevengo de esta forma un 90% de meningitis y neumonía a todos los bebés desde recién nacidos hasta el año y medio con cuatro dosis. Y la noticia más importante para todos los padres que nos están viendo, que hoy en día podemos prevenir esta meningitis y la neumonía en chicos de dos a cinco años. Dándole una sola dosis de esta vacuna, que se llama Prevenar 13, prevenimos en un 90% la meningitis y la neumonía. Entonces, son muy buenas noticias. Vayamos a la prevención de meningitis y neumonía con vacunas.